Bueno, lo que se tenía planeado cuando arrancaba el 2022 era hacer recambios de materiales e insumos de las ambulancias y equipararlas al nivel de la habilitación que tienen cada una. Nosotros hoy en día en San Carlos, para dar una noticia a toda la gente, nuestras ambulancias están equipadas de alta complejidad como para el trabajo en las emergencias que se están dando el día de hoy. Hablamos de equipamiento muy específico. Una de las unidades es la que incorporó el municipio de San Carlino también. Sí, correcto. Una de esas unidades es de unidad de terapia intensiva para traslados complejos con pacientes con patologías graves de la cual nosotros trasladamos junto a un médico que nos acompaña. Bien. Hablamos de qué monto, qué suma de dinero más o menos es la inversión que realiza Bomberos en esta oportunidad. Redondeando en plata, te lo puedo decir que los insumos varían un montón por el cambio del doble y todo eso, pero bueno, lo que se ha invertido por el momento son más o menos 160.000 pesos, un poquito más. Y cuando hablamos específicamente de los materiales, ¿qué es lo que más o menos, a rasgos generales, cuáles son los elementos que se han incorporado? En realidad se tenían que renovar elementos de inmovilización, collares cervicales, férulas, chalecos de estricación, elementos que usamos cotidianamente para rescate de personas. Y se anexaron materiales descartables, que últimamente se están usando mucho con el tema de la pandemia. Y se agregó un electrocardiograma nuevo para una de las unidades a la cual le faltaba el año pasado, que bueno, la habilitación requiere que para que sea de alta complejidad tenga ese tipo de equipo. ¿Cada cuánto se debe hacer este recambio? ¿Algunos de estos elementos tienen vencimiento? Lo que más tiene vencimiento son la parte descartable. Hoy en día nosotros estamos comprando a un precio bastante elevado porque pedimos que la fecha de vencimiento sea a largo plazo y tenés que comprar insumos que son bastante elevados. Pero bueno, es lo que corresponde para mantener el servicio en buen funcionamiento. Bien, ¿y cómo están trabajando ustedes con lo que conlleva en este momento que continuamos en las cuestiones de la pandemia, del protocolo, una vez que se realiza un traslado, como por ejemplo realizaron en el día de hoy, ¿se hace una desinfección general de la unidad? ¿Cómo se trabaja en ese aspecto? Seguimos los protocolos como desde el principio. Cuando se avisan de un traslado por COVID, directamente el personal ya sale cambiado desde acá. Las unidades tienen sus divisorios, ahora ya están completamente equipadas para hacer traslado de COVID. Hay una específicamente para hacer traslado de COVID. Y la desinfección se hace completamente como en el principio. Amoño cuaternario, ventilación completa, constantemente con alcohol líquido y alcohol en gel para los chicos que están trabajando. La protección es como desde el principio, nunca se dejó de hacer. Bien, y ustedes hablando ya desde dentro, desde el cuartel, ¿cómo han vivido toda esta situación que tuvo que ver con el COVID? ¿Ustedes han contagiado a la mayoría de los bomberos? ¿Han tenido tanta prevención que han evitado los contagios? ¿Cómo las llevaron? En sí, la cantidad de gente que tenemos en el cuartel para el servicio de ambulancias, también algunos se contagiaron y algunos no. Bueno, la mayoría que estaba contagiado se aislaba, por suerte nunca tuvieron síntomas graves ni nada, ni tuvieron que internarse, pero bueno, se aislaron por prevención. Pero por suerte sigo tocando madera, digo, yo todavía no me contagié, pero no quedamos exentos nadie a contagiarnos. Yo sé que ahora son más leves los síntomas, pero bueno. Bueno, para nosotros la vacunación fue primaria, o sea, el sistema de salud se vacunó primero y nos tuvieron en cuenta enseguida, así que bueno, por eso también venimos afando, como dicen todos.